¡Ya vienen los tos! ¿Qué tos, Kiki? ¿Qué tos son los tos, por favor? Los tos, respétate. ¿Cómo que los tos? Si son cartas azules, son los tos, ¿no? Sí, hijo mío, sí. Los tos, sí. Los jugadores del año, sí. Bueno, pues los tos, ya vienen los tos. Chicos, si queréis monedas para los tos, si queréis monedas para abrir sobres, si queréis monedas para haceros todos los SBCs que salgan, IG Baul, código Kiki, entrega garantizada, un descuentazo brutal. Aquí en la descripción, primera línea, IG Baul, vuestra página de monedas de confianza. Si no que este es un equipo lleno de cojos, pues ya sabes, primera línea de descripción, IG Baul. También tenéis en la descripción FIFA Jackpot, chicos. Visita ahora el enlace y a este millonario abriendo los mejores sobres virtuales de toda la web de Internet. FIFA Jackpot, código Kiki, los sobres de garantía. Muy buenas a todos, chicos. Atrás de esta vídeo. Y como habéis visto en el título, ¿cómo has conseguido a Rafael Marán por la mitad de precio? Bien, este vídeo va orientado, básicamente, a nuevos usuarios de FIFA, ¿vale? Que le han regalado los juegos en Navidad. Están jugando ahora, están iniciando el Ultimate Team, porque sí, porque todos los años hay nuevos integrantes en esta sexta. No, en fin, en FIFA 22, en Ultimate Team. ¿Cómo ha quedado mi tremendo equipazo con los Totti? Todavía queda media semana para que se vayan los Totti. Aún quiero seguir probando suerte, ya os digo, voy a hacer más mejoras. Voy a hacer abril de todos los sobres de Rival el jueves, que se acaba la temporada. Puede paquear ahí otro Totti, cuidado, ¿eh? Y cositas bastante jugosas para mi equipo. De hecho, hay dos cartas azulitas honoríficas que me han salido para mi equipo de FUT Champions, que cumplen bastante bien. Cuidado con eso, ¿eh? Bien, ayer subí una review del señor Bruno Fernández. Lo dejaré por aquí para que vayáis a verla. Es otra cosita. Pero bueno, Kiki, explícanos cómo has conseguido a Rafael Marán a menos precio. Bien, ya estáis viendo las mejores. Muy mala suerte, mucha mala suerte tienes que tener para que no... A ver, igual no te sale ningún Totti. Hay gente que ha visto muchas mejores, no te va a salir ningún Totti. Pero salen bastantes caminantes. Y con esas caminantes lo vamos a incluir en este Rafael Marán. A ver, yo si tengo 500 y monedas, yo haría lo siguiente. Marán vale un millón de monedas. Y diría, Kiki, ¿qué hago? ¿Compro las medias? ¿Qué hago? ¿Voy comprando las medias e invirtiéndolas? No, 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 no. Siempre que haya player pick o mejoras, vamos a invertir esas monedas en mejora del consejo que yo os doy. Si os queréis hacer a Rafael Marán, si no queréis haceros a Rafael Marán o a ningún SVC Tocho, bueno, pues básicamente no hagáis esto, ¿vale? No lo hagáis. Pero como estáis viendo, chicos, yo tengo aquí en favoritos la mejora premium Premier League, la doble mejora más 81, que esta no me gusta, la voy a quitar, la mejora premium de la League One, el icono medio que me la estaba haciendo con lo que me salía repetido, y la mejora de oro. Bien, básicamente hago esto. Primero hago mejoras de plata, quitando todas las platas, quemando todas las platas del club, los quemamos en esas mejoras, y nos dan un sobre con tres jugadores non-rares, por así decirlo, ¿vale? Oro pálido, para que me entendáis mejor. Bien, esas cartas de oro pálido las vamos a invertir luego en mejoras de oro. Y en mejoras de oro nos dan dos cartas raras, o sea, dos cartas de oro únicos, que vamos a invertir a reciclar en mejoras premium de la Premier League. Y Kiki, ¿por qué no de la League One? A ver, básicamente en la League One también hay muchas cositas, pero hay bastante, bastante más caminantes en la Premier League, en las mejoras de la Premier League. Hay también cinco toti, si no me equivoco. Hay muchos honoríficos, como puede ser Rüdiger, como puede ser Bruno Fernández, que me tocó en una mejora de oro. Sin una mejora de oro me tocó ese Bruno Fernández de 92, que vale 500.000 monedas. Así que cuida el titular de mi equipo. Y hay muchísimas medias de 84, 85, 86, que nos pueden ir muy bien para meteros en ese barán. Y bien, yo al empezar los toti tenía 200.000 monedas, al empezar los toti. Al empezar me salió ese Bruno, no Bruno, Rubén Díaz, que lo vendí evidentemente por 900.000, ahora vale menos. Y ahora tengo 700.000. Pero tengo a Rafael Varane, tengo a Bruno, tengo a Des, me he hecho bastantes cositas. Tengo una plantilla ya entregada en el icono. He hecho un montón de mejoras. Cuidado, cuidado, porque yo creo que esto es rentable y quiero que lo sepáis bien. Pues chicos, ¿qué vamos a hacer? Hacernos después de haber quemado todas las platas en mejoras de plata, después de haber quemado esas cartas de oro que nos salgan en mejoras de oro, y luego esos oro únicos en Premium de Premier League. Kiki, me salen repetidos, ¿qué hago? Básicamente reciclarlos, no descartes nada, como hace Cacho, no se descarta nada. Se vuelven, se meten en mejoras de oro, que en mejoras de oro salen toti. Ayer le salió a Miquel un Hakimi en una mejora de oro. A mí, como digo, me salió el segundo Fernández. Así que ni tan mal, chicos. Yo he conseguido tener, vamos a ver a ese Rafa Varane, vamos a verlo por aquí, chicos. Y vamos a ahora completar mi equipo para que lo veáis, las nuevas incorporaciones. Ese Rafa Varane ha llegado a mi club por la mitad de precio haciendo este sistema, como os digo, este tipo de crafteo, por así decirlo, que es como se suele llamar, ¿vale? Crasteando y además tenéis 30 días para haceros a ese Varane o a cualquier icono que os queráis hacer. Y hay mejoras, es el momento. No habiendo mejoras, pues bueno, evidentemente te pueden tocar a lo mejor, si tienes suerte en algún sobre que te haya andado en algún objetivo, te puede tocar algún caminante, pero eso ya es más raro. Lo que sí te puede tocar aquí, como digo, en estas mejoras, porque están dedicadas solo a una liga, en este caso, la mejora premium de la Premier League, son tres únicos y hay muchas posibilidades de que te toquen caminante, te toquen media 84, que puedes ir metiéndolo en SBC, IF, de verdad que si sois nuevos, si no sois nuevos, pues bueno, ya sabéis que este sistema va así, cómo funcionan en este caso las mejoras, los PragerP, ya sabéis cómo va. Pero si sois nuevos en este último tiempo, bueno, yo creo que esto os va a servir de ayuda. Si tenéis un millón de monedas y para hacerlos avarán, yo os aseguro, os aseguro que invirtiendo 500.000 monedas en mejoras premium, que te viene saliendo la mejora a 10.000 monedas más o menos, 9, 10, 10, 500, 11 según, si las consoles comprar bien, en 10.000 las tienes, serían 50 mejoras, ojo, por 50 mejoras, por 11 cartas son las que salen, tres únicos, son muchísimas cartas, no, 12 cartas creo que salen, son muchísimas cartas, que puede ir luego reciclando mejoras de oro, tan mala suerte va a tener para que no te toquen caminantes y haciendo plantillas a este de Rafael Varán, por ejemplo, o cualquier SBC, tuyo que te quiera hacer, y eso contando que no tengas suerte y te toque algún toti. A ver, muy desgraciado tendrías que ser, muy desgraciado tendrías que ser, para tener tanta mala suerte en 50 mejoras premium, no te diera para hacerte prácticamente a Varán o llegar a 85%, 80% de ese Varán, este SBC, muy mala suerte tendrías que tener. Bueno, pues chicos, espero que hayáis entendido esto, yo he conseguido hacerme a ese Varán por la mitad de precio, como os he dicho, he tenido algo de suerte, me ha salido, mira, que me ha salido Kevin De Bruyne cuando no estaba en toti, porque estaban, era la semana pasada, cuando lo estaba haciendo, y esos dos días, pues, ese Kevin De Bruyne no estaba en toti, así que me salió media 91, me salió Sané, me salió Sterling dos veces, me ha salido Harry Kane unas cuantas veces, me ha salido, yo que sé, así que me acuerdo, Tren, Alexander Alonso también varias veces, Robertson, Alisson, Ederson, me ha salido un montón de caminantes de la Premier que he ido invirtiendo para este Rafael Varane, que es una auténtica bestia de cara. Pues bien, también me ha salido este hombre, que es nuestro portero, ya le hemos dicho a López que se marche, y tenemos nuevo portero que es Mendy, Edward Mendy, que bueno, la verdad que, a ver, yo a los porteros que los veo prácticamente todo igual, a mí me paran, hay partidos que me paran todos y otros partidos que se lo comen todos, así que básicamente no sé qué añadir en este portero, pero bueno, me ha salido el transferible y ahí le damos la alternativa, ¿vale? Aquí también me hice a Des la semana pasada, con medias que saqué de esas dichas mejoras, fuimos sacando medias, y así me hice a Des, que la verdad, si no lo tiene, ya no sé si estará, yo creo que acaba el día 2, si no me equivoco, creo que acababa el día 2 de febrero, o sea, mañana, y este es una locura, es muy bueno, yo tengo la suerte de tener estos 2 iconos, usables, bastante usables, para darle química, ¿vale? Y aquí llega la joya de la corona de estas mejoritas que me salió, una carta valorada en 500.000 monedas, que ayer, como digo, subí un vídeo hablando de él, que es este Bruno Fernández, es muy bueno, es muy bueno, chicos, este Bruno Fernández, si no te lo crees, pues yo, como te he dicho, te dejaré un link por aquí, para que vayas a saberlo, que subí ayer una review hablando de este Bruno Fernández, entonces, ¿qué? ¿Cómo ves mi equipo? ¿Cómo se queda mi equipo? ¿Cómo le veis? ¿Algo que mejorar? ¿Qué haríais vosotros? Yo la verdad que lo veo muy bien, lo veo muy compensado, tengo a Klaus cambiado de banda, que va increíblemente top, Ginola, que es que es una auténtica locura de cartas, ese plot detail que tiene increíble, me tiene que salir algo muy tocho, es decir, un Ronaldinho Gaucho, Prime, para quitar a este Ginola, con eso te lo digo todo. Aguar, que es increíble, no me hizo paquetar porque tengo Aguar y me rinde muy bien, este Chuamení, se habla por ahí que puede salir un futuro star de Chuamení con media 90, tremenda bestia de cartas, va a salir ese Chuamení, porque si este Sif, que vale 30 y algo de mi moneda, yo lo tengo en rojito, ya ha jugado 126 partidos con él, 4 goles, 14 asistencias, roba muchísima pelota, pero muchísima, es increíble, y yo al revés lo voy alternando con Garrincha, que me he harto de Garrincha, pongo a ver, ah, bueno, también me salieron mejoras de oro, este Neymar, que la había dejado yo ahí pasar, en la de la League One, que también abrí unas poquitas, me salió este Neymar Junior, o sea que cuidado, como digo, rentan mucho hacer mejoras. Repito, chicos, si quieres hacerte a Varane, por ejemplo, y tienes un millón exacto para entregarlo y hacerte a Varane, yo te recomendaría hacerte la mitad de esas monedas, en mejoras, que seguro, seguro, prácticamente, no al 100%, ya os digo, tienes que tener muy mala suerte, te vas a hacer a ese Rafa Varane por mitad de precio, estoy segurísimo, a ese Varane o a cualquier otro CBC que te quieras hacer, casteándolo, como te he dicho, tiene un montón de cartas en el club, quemas las platas, las conviertes en esas platas en oro, quemas los oros, los conviertes en oro únicos, con mejoras también, mejoras de plata, mejoras de oro, y luego te hacen las mejoras de Premium de la Premier League, que creo que le queda ya poco para marchar, creo que le queda poco para marchar estas mejoras, a ver, mejoras de Premier League, ahí estaría, quedan tres días, ¿vale? Fijaos, yo tengo aquí un NIF que también lo tendré que quemar, me ha salido repetido, tendré que quemarlo también por ahí, fijaros, ahí lo tengo intransferible, y lo meteré en algún lado, claro, si es que al final tienes que reciclar todo y te van saliendo cositas, como os dije, os he dicho antes, me salió ese Bruno Fernández, de una mejora de oro, yo ahí digo, pues, voy a decir claro, por tal de no descartarla, y mira, un Bruno Fernández, así que bueno chicos, este vídeo, como digo, va orientado una parte a noobs, a nuevos usuarios de Ultimate Team, que vean cómo puedes craftear jugadores y haciéndose mejoras, que te salen bastante caminantes, para hacerte, este se vende, por ejemplo, como el de Varane, o si quieres un FDC más chiquitillo, pues bueno, también puedes rentar, pero yo creo que renta a cositas más grandes, tipo Varane, tipo algún icono, yo creo que te viene siendo mejor craftear por ahí, siempre que haya mejoras, siempre que haya vento, haya mejoras, no vas a abrir sobre en plan de la tienda, para craftearte de todo, porque te haces tan muerto, ¿vale? Bueno chicos, pues yo ya me despido, si os ha gustado el vídeo, déjame un like, si no os ha gustado, pues bueno, si quieres dejar un dislike, pues que no os haya gustado, pues bueno, ahí está entendible, ¿no? A todo el mundo no le gustan los vídeos del Kiki, no lo entiendo por qué, pero bueno, hay gente que no, en fin, un saludo y hasta la próxima chicos, chao.